Música Bueno, tenemos la posibilidad de estar con el intendente Fernando Rossi, que hemos logrado tener esta posibilidad, tranquilo dijimos, disfrutando del predio que es el poli que tiene aquí la localidad del Tío y que realmente uno cada vez que viene disfruta de las obras y todo, pero Fer, digo la posibilidad nuestra de poder charlar con vos nuevamente, porque digo, por ahí este es el tema de la pandemia, también a nosotros que también hacemos este trabajo, nos ha limitado en la región y es como que es volver y volver a una localidad que queremos mucho y bueno, con una persona que apreciamos de hace muchísimos años, como en el caso tú, y yo Fer lo hablábamos en la previa, un año que no sé si se puede analizar tan fácil, ¿no? Sí, un año muy distinto por donde se lo mire, ya que hablaste del tema del polideportivo creo que unos lugares más lindos que tenemos que tenemos en la localidad esto fue fue hecho por mi papá allá por los años 80 y bueno que se ha ido mejorando y se le han ido haciendo algunas cosas pero fue un lugar muy representativo donde mucha gente y cada vez más inclusive de otros lugares inclusive de Arroyito nos acompañan el verano no sabemos bien qué tipo de verano tendremos este año por lo que vos acabas de decir o sea, recién y bueno estamos con el tema de la pintura de la pileta porque la semana pasada se armó un protocolo ¿no es cierto? para para los natatorios y bueno estamos trabajando sobre eso entonces bueno estamos pintando para habilitarlo para el toro que es las clases las clases de verano y natación vamos a ir de a poco viendo este cómo cómo la seguimos habilitando bueno un año sí muy muy distinto muy muy tenso muy muy degastante para para todo porque es muy difícil digo yo tomar este acciones o o sobre la libertad de la gente o sea es muy odioso desde la municipalidad tratar de poner horario de limitar cosas porque no es nuestro objetivo ni estamos preparados para para eso mucho menos para una pandemia o sea algo que que llegó y que había que prepararse de golpe por eso todas las incoherencias por ahí las cosas que no iban cerrando o parches que se iban poniendo porque era todo algo totalmente novedoso y uno acepta por ahí que todo por ahí los cuestionamientos que tenían la gente decir bueno no lo podemos juntar en nuestras casas pero si los podemos juntar en un barco todas esas cosas que por ahí eran totalmente incompatibles o que no tenían mucho sentido pero bueno eran era una mezcla de cosas porque la gente tenía que trabajar pero también se tenían que tomar restricciones y entonces bueno garantizar el trabajo de los bares o de los carros o de lo que fuese y también limitar la circulación y se superponían y había por supuesto que tomar decisiones y bueno y muchas nos gustaban pero creo que la gente acompañó un gran porcentaje de nuestra gente acompañó creo que lo tomó con responsabilidad con todas las previsiones o las prevenciones que nosotros hacíamos de cuidado es por eso que creo que los empieza a golpear fuerte en la pandemia a partir del mes de septiembre pero con un crecimiento plano sostenido por supuesto en ascenso pero nunca tuvimos un crecimiento exponencial eso bastante bueno porque no los desbordo nunca sí tuvimos entiendo un colapso cuando fue el día de la madre después del día de la madre tuvimos una semana entre 15 casos 17 casos que fue digamos el punto de inflexión más alto que tuvimos y después siempre fue plano 2, 3 entonces hoy lo estamos manteniendo en 6, 7 casos activos en un total acumulado de 90 por ahí pero sí entiendo que fue desgastante pero también creo que en gestión pudimos hacer algunos logros pensamos que económicamente íbamos a sufrirlo mucho esto pero por lo contrario creo que se fueron compensados mucho de la no actividad digamos el tener talleres cerrados el tener deporte no hay sucio el fútbol todo lo que es el suicidio escolar de educación a lo mejor eso se fue compensado un poco con los menores ingresos entonces un equilibrio de las cuentas que en ese sentido no los podemos quejar la inflación estuvo dentro de los margenes esperados digamos tomó un poquito de relevancia sobre el final por el tema del dólar esperemos que se tranquile que se tranquile y en cuanto a gestión podemos lograr muchas cosas y y armar muchos proyectos para el año que viene entre lo logrado te quiero destacar compramos un camión mercedes usado este pero bueno pero va a hacer mucha falta para la recolección hemos comprado una desmalezadora hemos comprado un equipo para fumigar que ahora se viene toda la que ya estamos con la fumigación con el tema del dengue ya arrancamos con todo lo que es el tema de las larvas y ahora ya arrancamos con el tema del insecticida para en el caso del derribo del mosquito bueno y también completamos obras de desagüe muy importantes como el final de la calle Rosy una obra que producía mucho negamiento porque una calle muy conductora de agua y bueno logramos hacer un vado ahí después también en la calle Bron y 9 de julio y la semana próxima o la otra ya recibimos el adelanto de la nación logramos gestionar el programa Argentina HACE en el cual vamos a pavimentar 5 calles de nuestra localidad con este programa más 2 calles más que las vamos a hacer con recursos propios o sea que un gran sector del barrio norte lo vamos a hacer con el articulado con el lado aquí entonces esto lo va a permitir hacer cerrar un año dentro de lo complicado por la pandemia creo que bueno en gestión dado el hecho de que bueno fue un año atípico y poder proyectar cosas bastante bastante interesantes para el año que viene un año que viene que muchos por ahí ya nos empiezan a asustar con algunos meses como febrero otros se habla del tema de la vacuna pero lo principal digo que el 2021 hay que comenzar después sobre la marcha se iré viendo lo demás y creo que la mayoría porque por lo que tomo conocimiento la mayoría de los municipios digamos que marcan la región quizás donde estamos nosotros por ahí hacemos el epicentro en la rollita y vemos todos los demás la mayoría no ha parado ha ido trabajando en la medida que se ha podido con los protocolos que se han podido y brindar los servicios que se deben brindar y tratar de mejorarlo no creo que eso es lo que notamos en la mayoría de los municipios y en este caso aquí en el Tío sí, sí nosotros tenemos un pueblo en constante crecimiento yo siempre digo que el Tío no tiene techo una de las cosas muy buenas que nos pasó fue el acceso el acceso de la autopista la pavimentación de esos 7 kilómetros que eso es una obra nosotros que nos mejore toda la parte sur de la localidad y sobre todo los desagües porque fue una gestión importante con vialidad de la nación y de paso quiero hacer un agradecimiento a Martín Gil Secretario de Obras Públicas de la nación de que pudimos hacer la obra del acceso al Tío pero con un montón de trabajo de ingeniería que lo propuso la municipalidad y resolvimos un problema terrible que era los desagües que los costaron una zona en la inundación por ejemplo que no pudimos sepultar a los fallecidos porque no se podía pasar por el lugar porque fue el lugar de paso de toda el agua que venía que llegaba desde el oeste hacia el bajo del este digamos y bueno se solucionó y hoy se ha convertido todo ese sector en una vida saludable uno yo inclusive soy una gente caminando gente en bicicleta o sea y nosotros este debíamos estar porque nuestro pueblo con ese acceso ahora se nos da vuelta si bien nuestro lugar visible era hacia el norte ahora el pueblo lo tenemos que mejorar por el sector sur porque va a ser el ingreso constante una vez que la autopista esté terminada que está bastante avanzado te digo el tramo de Jean Mer hasta Rodallito y que está muy próximo a su inauguración según la comunicación permanente que tenemos con gente de vialidad aprovecho para decirte que hoy en la Francia en las 4 a las 4 de la tarde va a estar Martín Gil de donde vamos a estar charlando de estos temas de la autopista de su inauguración y bueno mi deseo de que el ministro Katopovis pueda llegar a la región para una inauguración si no ahora fin de año en los meses del año que viene sería importante así que bueno creemos de que el año que viene se nos presenta como año normal esperemos que de la nación sea un año sin sobresalto económico tranquilo y que uno puede con una coparticipación con una mejor que pueda la coparticipación que podemos hacer cosas y también descontamos siempre la ayuda de la provincia y como proyecto del año que viene por supuesto queremos queremos seguir con la pavimentación de calle y la repavimentación yo quiero decirte que nosotros en la inundación se nos rompieron muchas carnes y perdieron su ostento en las calles de pavimento y bueno hay por lo menos tres calles que tenemos que levantar y hacer de nuevo ya levantamos de dos calles y bueno y hay que seguirlo haciendo porque este se derogó el exterior muchísimo se rompieron bombado que lo estamos haciendo de nuevo y bueno en los proyectos para el año y bueno son la pavimentación la repavimentación tenemos un proyecto de revalorización de todo el espacio del ferrocarril le hemos pedido uno de los galpones como tiene rollito que hoy lo tiene la cooperativa de servicio público y se va a hacer un pulmón verde en el lugar y se le va a agregar también una serie de juegos como tiene un poco de rollito bueno un sector hace embellecer un lugar que está en el medio del pueblo con un veredón digamos se realizó toda la parte digamos este norte del ferrocarril con un veredón con el celé con juegos después sobre el costado de las vías vamos a hacer nuevos pasarelas vamos a poner juegos y como bueno te digo continuar también con la pavimentación también queremos pavimentar la calle 17 de agosto que es la que está pegada al costado de las vías y también tenemos presentamos ahora ante el fin de año un proyecto muy ambicioso de cordón cuneta el tiene un pueblo que tiene más o menos un 80% de cordón cuneta en toda su localidad y con ese proyecto te daríamos en un 90 y pico que es toda la parte nueva del pueblo que sería la parte de San Espeito aquel costado de la parte norte bueno eso sumado que tenemos que bajar el consumo del agua nosotros tenemos el actual acueducto nosotros no tenemos problemas en los meses de marzo en los meses de marzo hasta octubre pero en los meses de verano desde noviembre a febrero si tenemos problemas y por ahí no nos alcanza el agua entonces que tenemos que hay algo que nosotros que bueno tenemos que somos terminal digamos este acueducto viene desde San Francisco y está devoto a la Francia y Colonia Marina antes que nosotros o sea que que ser terminal digamos ya tiene su inconveniente así que bueno tratar de que podamos lograr un mayor caudal pero también tenemos que trabajar en bajar el consumo es un trabajo que lo tenemos que hacer con la colocación de medidor y así que la idea es hacer un gran relevamiento para el año que viene y por supuesto tengo que lo quería hacer este año el tema del dólar complicó necesitamos comprar cuatro hectáreas para para loteos para lograr para lograr meter un un plan de vivienda social nosotros tenemos plan 15 de octubre 1 15 de octubre 2 donde estamos haciendo desde el comienzo de mi gestión hasta ahora entre alrededor de 30 casas pero una casa digamos algo costosa para 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 ingresos medios entonces bueno hay gente que necesita darle un pechón con el terreno en muchísimas cuotas y también el tema de la vivienda entonces bueno en eso estamos que prácticamente el plan está pensado simplemente queremos hacerlo con terreno porque es un problema el tema del terreno entonces la compra de 4 o 5 hectáreas que tengo la gente que nos venda pero por supuesto bueno toda esta frustración en el dólar y bueno no me he animado a tomar decisiones pero posiblemente el año que viene la tomamos espero alguna ayuda tanto de la provincia como de la nación gestión de algún crédito y bueno y algo de recursos propios que es lo que nos está faltando te digo el tío ha explotado en un montón de sentidos primero porque tanto las pymes que tenemos acá más importantes que son valoradas que son saban hay otras la cooperativa de Tambero con todo el movimiento regional que tiene ha hecho que tengamos un movimiento comercial bastante bastante importante y eso ha hecho también que tengamos un crecimiento importante mucha gente de Arroyito está comprando lotes en el tío porque bueno acá se consigue en lotes a un precio que no se pueden conseguir en Arroyito y si nosotros estamos acompañando con todos los servicios con agua potable y con gas que es algo pendiente que si bien tenemos la subestación acá todavía no hemos podido complementar la primera etapa de 1800 metros por una cuestión de tarifas lo estamos resolviendo el tema si vamos a tener la primera empresa conectada que Valora que ya empezó la obra para llevar el gas a la empresa Valora que va a ser la primera empresa en el tío que va a tener gas natural entonces yo creo que con los servicios con agua con el gas generan vamos a generar un gran desarrollo o potenciar el desarrollo que el tío ya tiene este el tío hoy por hoy tiene vida propia no depende pura y exclusivamente del campo por supuesto que el campo es fundamental en el movimiento pero el tío también ya tiene tiene su banco tiene su cooperativa tiene sus pymes entonces genera también un movimiento de comercio en otra época éramos muy dependientes de Arroyito este por su trabajo en Arco que también no es cierto de agradecimiento pero éramos muy dormitorios digamos hoy por hoy y tenemos mucho trabajo también propio y genuino agarantivo Fer digo por ahí por lo que escucho y cuando estamos hablando de un 2020 de la pandemia podemos denotar que dentro de todo lo que nos expresás pese a todos estos obstáculos y estas cosas estás conforme de lo que se ha podido realizar si estoy conforme conforme y agradecido porque yo entré con un equipo totalmente nuevo y nos pasaron cosas y hemos resuelto cosas importantes o sea hoy decir en el tío que tenemos la tranquilidad que cuando llueve no va a pasar nada es es mucho es mucho sinceramente porque hemos tenido sustos muy 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 grandes sobre todo el trabajo de los canales el marco de contención que se hizo la localidad yo creo que fue fundamental el tema del acueducto de la silla externa de un millón de litros que hay aquí en la Francia lo dio una tranquilidad en el servicio tenemos que seguirlo laburando como te decía por ahí hemos tenido problemas que yo creo que este año en el contexto de sequía era casi normal digamos porque el consumo de agua se duplicó la gente usa más agua porque bueno que las dos lluvias últimas acomodaron un poco pero venimos en un contexto de sequía bastante bastante importante eso más todo el acomodamiento en el corralón más todo lo que hemos hecho mejorado administrativamente todas las áreas que tenemos hoy por hoy yo por ejemplo acá vamos de acá hacia acá donde forman áreas de la mujer el punto mujer bueno que se nos ocurren con justos rollitos yo creo que el punto mujer este trabajar sobre 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 la violencia de género es muy importante desnaturalizar la violencia en su contexto un trabajo difícil que lo estamos en cara y yo creo que el punto mujer viene a fortalecer todo lo hecho y darle una respuesta digamos a la problemática tenemos un equipo en el NAF tenemos el centro de ediciones estamos trabajando para crear un área de discapacidad tenemos el CAPE pero se está creando un área de discapacidad entonces tenemos creo que eso genera un marco de contención hoy estamos incorporando una abogada al equipo de punto mujer porque debe ser una mujer la que pueda la que la que la que afronte toda la problemática en la parte legal digamos de que tiene toda esta problemática sí no te digo conforme a pesar de que bueno me tocó me tocó mucho viste todo el contexto de inundación y esto de la pandemia acá todos dicen de que creo cuando arranca un periodo va a empezar un problema pero bueno no tranquilo todo lo que era de seguridad hemos hecho una dirección de proyectos y de desarrollo urbano con un arquitecto creemos de que de que estamos dando respuesta a una sociedad exigente como la que es como la que es el tío que hemos sobrellevado bien la pandemia creo que le hemos sobrellevado bien agradezco mucho agradecimiento a mi equipo de salud por todo el trabajo por el compromiso este porque te digo fueron momentos muy difíciles yo creo que el primer caso fue muy traumático yo te digo le cuento a todo el mundo la pasé mal con el primer caso sabía que en algún momento iba a llegar pero bueno llegó y la pasamos mal fue en la época cuando se mandaban los hisopados lo hacíamos en el rollito y se mandaban a Córdoba cinco días esperando ¿me entendés? con toda la población preguntando y que creía que podíamos estar ocultando ¿qué vamos a ocultar? exacto si lo que podríamos saberlo rápido si no que había un un pico ahí en de eso y bueno se demoró así que creo que que contento también logramos estamos logrando creo que que vos sabés bien que yo vengo del Trébol y en el Trébol se están haciendo muchas cosas se le puso riesgo se ha mejorado toda la infraestructura la cancha y ahora queremos dar un segundo paso he mantenido reuniones con gente de la Mutual este y el club y creemos de que tenemos que dar el paso de la de la construcción de la sede y también de la Mutual del Trébol que también fue un sueño mira fue un sueño la Mutual del Trébol fíjate bueno lo que es el Fútbol acá teníamos che tenemos que hacer la Mutual tenemos que hacer la Mutual porque el club necesita otro ingreso y un día trajimos un jugador que se llama Dagati te acuerdas de Río primero y el Papa de ese chico era gerente de la Mutual Belgrano y empezaron las conversaciones con él en el cual le agradezco un montón y a Nico que Nico Gallón es presidente del club y también en tema fútbol y viste esos asados que vos los conocés bien los días viernes surge esto y surge la Mutual del Tío y hoy en la Mutual del Tío pasito pasito va cobrando forma no lo puede ayudar mucho pero ya por ejemplo está a punto de iniciar la construcción de su sede así que bueno contento por eso porque yo creo que mi generación le debía mucho al club el trébol porque no se pudo lo hubiera en estos últimos 20 años por distintas razones yo no quiero pasar factura a nadie pero lo faltaba infraestructura en el club mucha infraestructura en el club y había que no solamente en el club digamos en la sede sino deportiva teníamos un pueblo muy lindo pero el club no era el refuerzo de ese pueblo entonces era una asignación pendiente para mi generación y para todos los chicos que están abajo y que te digo me satisface por ahí ver chicos como que están queriendo el club y que están agarrando la posta de uno eso me llena de alegría del cariño de que le tienen al club y como están laburando en un grupo en el que está Santiago en el que está el Rodrigo el Nico son chicos que quieren el club bueno por supuesto los integrantes de la motor por supuesto el Luguito Barbie que es el presidente del club y toda su comisión pero noto como que uno va dejando alguna huella y lo importante de la gestión pública y de las instituciones es dejar huella lo más importante es que te digan mira el tipo eso es lo que lo que va a permitir que uno se vaya de escaleras de no haber pasado de haber sembrado y yo creo de que en el tío este es un pueblo que no tiene techo como te decía y que estamos vamos creciendo y seguramente va el tío va a ser un gran un gran pueblo porque se van a seguir instalando empresas y a veces cuando yo termine mi mandato va a continuar gente que le va que lo va a poner al tío como nosotros siempre decimos que queremos ponerlo que al tío lo estamos llevando camino al progreso lo que me queda a mi es un agradecimiento enorme cada vez que nos toca venir cada vez que nos toca tomar un contacto uno no es que te conoce de esto de la política uno que te conoce hace muchísimos años como dirigente del fútbol hoy dirigiendo los destinos del tío así que muy agradecido por siempre recibiendo de la misma manera no, gracias a vos porque esto me permite uno este dar un poco a conocer y que la gente sepa y que en el tío hay un lugar de gente que trabaja de que se esmera y que bueno que tiene toda la responsabilidad para y el compromiso para para salir adelante agradezco vuelvo a agradecer agradecer a toda la gente que por esto por este año que ha tenido el compromiso de cuidarse y de acompañar a todo el equipo de salud y bueno como despedida quisiera que tuvieran una una navidad hermosa junto a los seres queridos creo que la navidad los va a permitir juntarnos de nuevo y por supuesto un fin de año con muchos sueños para adelante y con muchas con muchas bendiciones para 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 toda la gente o sea les deseo un año que se viene con con lo mejor y tratando de olvidar este mal trago por eso me dijiste hablaste de febrero sí posiblemente pero también vamos a tener la vacuna y bueno y tengamos fe tengamos fe que siempre siempre se sale siempre que llovio paro y seguramente va a parar y vamos a salir adelante gracias gracias a vos